Estas son las noticias de France 24. Hay expectativa en Washington, en donde avanza el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump. En un momento, el Pleno del Senado avaló la solicitud de los fiscales demócratas de llamar a testificar a algunos legisladores republicanos, una decisión que retrasaría así la votación final de este juicio. Hace unos minutos anunciaron que finalmente continuarán con el juicio sin necesidad de convocar a algunos testigos. Tenemos los detalles en minutos. Juramento como nuevo primer ministro de Italia, el economista Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y también una ficha clave de Italia en la Unión Europea, conformará una coalición de gobierno fortalecida que intentará sacar a Italia del estancamiento político y de la crisis sanitaria y económica en la que está inmersa. En Perú, Óscar Ugarte juró como nuevo ministro de salud de ese país, esto después de la renuncia de Pilar Mazzetti, quien por presión del Congreso se vio obligada a abandonar este cargo debido a la polémica al darse a conocer que el expresidente Martín Vizcarra fue vacunado contra el COVID-19 en octubre pasado. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos a esta hora. La atención está concentrada en la ciudad de Washington, en donde minuto a minuto se van desarrollando allí los hechos. Como les decíamos, avanza el juicio político, el segundo contra el expresidente Donald Trump, que dados los últimos acontecimientos, podría prolongarse más allá del día de hoy. Para esta jornada estaba estipulado que podría tener lugar esa votación final sobre si condenarían o absolverían a Trump del cargo de incitación a la violencia por la insurrección del pasado 6 de enero que llevó a la toma del Capitolio. Previamente, a lo largo de la mañana, los fiscales demócratas solicitaron llamar a testigos, legisladores, republicanos, cambiando así el panorama de la situación. Fue votada esta iniciativa, fue aprobada, pero hace unos minutos ya anunciaron desde allí, desde el Pleno del Senado, que van a continuar con este juicio contra Trump sin convocar a testigos. Sobre este tema, se pronunció Jamie Ruskin, uno de los fiscales demócratas en este juicio político. Escuchemos. Anoche, la congresista Jamie Herrera Butler, del estado de Washington, dio una declaración confirmando que en medio de la insurrección, cuando el líder de la minoría, Kevin McCarty, llamó al presidente rogando por ayuda, el presidente Trump respondió, y cito, Bueno, Kevin, creo que estas personas están más enojadas por la elección que tú. No hace falta decir que esta es una pieza crítica de nueva evidencia que confirma los cargos contra ustedes, así como la voluntad del presidente y su negligencia en el deber como comandante en jefe, su estado mental y su incitación a la insurrección el 6 de enero. Vamos a conectar con Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24 en la ciudad de Washington, para conocer más detalles. Cristóbal, buenas tardes, allá en la capital de Estados Unidos. ¿Y en qué varía entonces esta reciente decisión del Senado, que acordaron ya entre las dos bancadas, seguir con el juicio, no incorporar más testigos? Claro, varía entonces que ya en este momento están haciendo los comentarios finales. Entonces, los fiscales demócratas tendrán dos horas y la defensa de Donald Trump tendrá también dos horas para sus últimos comentarios sobre el juicio, para que entonces se pase a votación y hoy mismo entonces podría conocerse si Donald Trump es hallado culpable o es absuelto de los crímenes de insurrección tras incitar a la violencia el pasado 6 de enero. Nadie se esperaba que los fiscales demócratas, Jamie Ruskin, esta mañana citara testigos. De hecho, en llamada a periodistas, los senadores demócratas habían dicho que ya había un preacuerdo entre las partes para que se hicieran los comentarios finales y se votara alrededor de las dos de la tarde. Sin embargo, Ruskin, tras conocerse este testimonio de Herrera Butler, pues dice que no, que quiere llamar a testigos y los republicanos entonces lo que empiezan a decir es que se abre una caja de Pandora, porque incluso Ted Cruz, senador republicano, dijo que si llamaban a Butler, pues los republicanos iban entonces a llamar a Nancy Pelosi y se iba a alargar muchísimo más este juicio político, algo que analistas dicen no le conviene al presidente Joe Biden teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que tiene y de gente que tiene que ser aprobada en el Senado precisamente para su gabinete. Así entonces que se esperan unas cuatro horas máximo de argumentos finales y después la votación final. Cristóbal, entonces volvemos a la página original para el día de hoy en la agenda que era la votación para absolver o para condenar a Donald Trump. Ya teniendo ese escenario entonces otra vez claro, ¿cómo están las cargas para esa votación? Claro, se espera que sean no más de 57 senadores que voten en contra de Donald Trump, que quieran acusarlo de insurrección. De hecho, en declaraciones a la prensa, el senador Ted Cruz se le fue preguntado precisamente eso, ¿cuál es la expectativa que tienen sobre la votación? Y dice que entre 53 y 57 senadores terminarían votando en contra de Donald Trump, es decir, entre 3 y 7 senadores republicanos cambiarían de bando de su línea republicana para apoyar el juicio político contra Donald Trump y pues estar del bando de los demócratas. Pero recordemos bien que se necesitan 67 de los 100 votos que están disponibles en el Senado para que Donald Trump sea hallado culpable, es decir, dos tercios del Senado, algo muy improbable. Así que pues lo más probable es que si la votación se llevó a cabo hoy, que ya se pronostica que se conozca el resultado de eso a las 6, 6 y media de la noche, pues Donald Trump se ha absuelto de su segundo juicio político como presidente. 17 votos republicanos necesitarían entonces los demócratas para condenar a Trump. Así sería el escenario. Gracias Cristóbal por esta actualización desde la ciudad de Washington y seguimos muy atentos a todo lo que ocurra allí. En cualquier momento regresaremos con usted. Vamos a avanzar con otros temas de la agenda. Juramento como nuevo primer ministro de Italia, el economista Mario Draghi, también expresidente del Banco Central Europeo y una de las fichas clave de Italia en la Unión Europea. Él conformará una coalición de gobierno fortalecida que intentará sacar a Italia del estancamiento político y también de la crisis sanitaria del COVID-19 y la crisis económica en la que está inmersa. Andrea Maya nos cuenta más en su informe. Es el final de semanas de incertidumbre. Mario Draghi fue designado primer ministro luego de la reunión con el presidente Sergio Matarella. El profesor Mario Draghi aceptó la tarea de formar un nuevo gobierno y presentó las propuestas al presidente relativas al nombramiento de ministros. El economista de 73 años liderará un nuevo gobierno de unidad nacional para reemplazar la coalición de Giuseppe Conte que colapsó el mes pasado. Reúne a tecnócratas y una variedad de partidos políticos rivales, desde los liberales históricos hasta el movimiento antisistema y la extrema derecha. Luigi Di Maio, líder del movimiento Cinco Estrellas, seguirá siendo ministro de Relaciones Exteriores. Y Giancarlo Giorgetti, una figura destacada del partido nacionalista Liga, se convertirá en ministro de Desarrollo Económico. Sin embargo, algunos puestos clave fueron para tecnócratas no afiliados, entre ellos Daniel Franco, ex vicegobernador del Banco de Italia, quien encabezará el Ministerio de Economía. Las figuras del partido están de acuerdo en dejar de lado sus diferencias, al menos por este momento, mientras esperan decidir cómo gastará Italia más de 200 mil millones de euros en fondos de recuperación de la Unión Europea. El país se encuentra en su peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial y sigue luchando contra la pandemia de coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de más de 93 mil personas. Y en Perú hay nuevo ministro de Salud, Francisco Zacarías nos cuenta más desde Lima. El presidente Francisco Zacarías juramentó a Óscar Ugarte como nuevo ministro de Salud. A él le tocará desempeñar el cargo en el momento más difícil de la pandemia del COVID-19 que vive este país, con altos índices de contagios y decesos. Óscar Ugarte, además de dirigir la vacunación, tendrá que solucionar los reclamos de los médicos que exigen mejoras salariales y laborales. Ugarte se integra al gobierno de Francisco Zacarías tras la renuncia de Pilar Mazzetti, quien dimitió tras el escándalo que relaciona al expresidente Martín Vizcarra con las vacunas contra el COVID-19 de Sinopharm, luego que un medio local denunciara que Martín Vizcarra y su esposa habrían sido inoculados en octubre pasado. Esto disgustó a varios congresistas, quienes responsabilizan a Mazzetti y promovieron una moción de destitución desde el Parlamento contra ella. Mazzetti se sintió acorralada por el legislativo y dimitió. Francisco Sagasti decidió entonces llamar a un conocido en gestión pública para atender la pandemia. Así las cosas, esta noche Óscar Ugarte recibirá 700.000 dosis de la vacuna china de Sinopharm para continuar la primera fase de vacunación de los peruanos. Esto en las noticias, buenas tardes. Mazzetti